Hola, buena gente, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción Y bueno, vamos a reaccionar a un par de videos de ATPH de Dark School que hace bastante y que no lo sigo, ¿eh? Que es el curso de ajedrez afrodisíaco avanzando, ¿qué? Para mente superior es ok, que me interesó el video, así que no sé Vamos a video reaccionar a este, dura 4 minutos, así que bueno, vamos a ver este y qué va No, ok, empezó fuerte Vale, se me fue la pantalla Ok, va Rip Ray Champies Hola, putas, bienvenidos a un nuevo video del caballo importante ¿Qué? Todos hemos oído hablar de los Parpasotes negros Y todo eso es muy rico Pero seguramente nos vamos a montar A una prostata blanca ¿Qué? En este vídeo vamos a explicar Paso a paso a paso a paso Por qué esto es delicioso Bien dicho esto Vamos a coger una francesa Vamos a... Ok Delicioso Bien dicho esto Vamos a coger una francesa Vamos a coger una partida Del gran jugador Max Camela Bien dicho esto Llevaba la pieza blanca sal Jugador Max Cam Max Camela Bien dicho esto Llevaba la pieza blanca Salía con un caballo Para proceder a venirse En la dama de las negras Este caballo ya no tiene esperma Y tendríamos la variante Conocida como DELTA De las hadas del mundo ¿Eh? ¿A ver qué? Pues ya en el tablero Aquí se puede jugar Con el palo Es una auténtica maravilla Y tenemos con piezas blancas A la única y diferente Os la dejo en la descripción Para que le echéis una palca Y con piezas negras Ay Dios mío Diferente Os la dejo en la descripción Para que le echéis una palca Y con piezas negras Tenemos a un macho Espectacular Es la ronca Pues tampoco tiene mucha torre ¿Qué? Pues tampoco tiene mucha torre 5 centímetros ¿Eh? ¿Eh? Ay pero es muy Ay turbio Ok Chica Vamos a botar esa musiquita ¿Por qué? El pelón de reto Prepárense para el anal No Pero tiene una cara Returre al tipo Literal Prepárense para el anal Prepárense para admirar La peligrosísima paja Doble con sangre ¿Qué dijo? Escuche bien Prepárense para admirar La peligrosísima paja Doble con sangre De excepcional calidad Ay no Que santo Con sangre De excepcional calidad Excepcional calidad Ay no Sabía con esa calidad Una dama excepcional En cuatro Requiere de un escenario Excepcional Estamos en ese pueblecito Holandés Caracas Es el mes de enero Pueblo holandés Caracas Venezuela Es el mes de enero Del 3508 Hoy se enfrenta El ruso Frente a Ucrania No No Hace falta que les diga a ustedes Que Putin merece Una blanca y una negra En la cama Con Pfff Ay no Me va a atragantar Con mi risa Bolu Ay Dios Santo 1500 negros Con la No Ya muy conocida Por ustedes La enorme Polla negra Empieza la partida Con caballo En cuatro Que replica Con F En el chat F En el chat Si Como ya han adivinado Putin F En el chat Si Como ya han adivinado Si Putin Plantea La típica carrera Nuclear No Pero Taiwan Hace algo distinto Y lo que hace Sacrificarse Pero a cambio Eliminar El mundo Que hace Sacrificarse Pero a cambio De eliminar El mundo Eliminar El mundo Yo siempre me pregunto Cuando veo por No Por qué Carajo Ay no Fuego Está muy bueno Pero returro Que Ay Dios Yo siempre me pregunto Cuando veo por No Por qué Carajo No Se Saltan Las Mamadas Que se puede hacer Para penetrar La dama blanca No hay forma Que se puede hacer Para penetrar La dama blanca No No hay forma Cuando Ustedes Son Otaku Cierto Esto le dicen A ustedes No hay forma Cuando Ustedes Son Otaku Y aquí Conviene mucho Al F4 No Esta A esta posición Se ha llegado En varias categorías En Cho Cho X Pero eso Abre La peligrosísima Paja Eterna Paja Eterna Aquí Pero eso Abre La peligrosísima Paja Eterna El rey negro Es blanco Y este peón negro Es blanco El rey negro Es blanco Y este peón negro Es blanco Y aquí Tenemos doble Avión Y ambos Atacan La torre No No Hijo de puta La torre gemela Tenemos doble Avión Y ambos Atacan La torre Y lo que hace Es sacrificar No una torre Sino dos Y ahora Atención Paren el vídeo Aquellos que sufran De LG Vete Y Q Más Porque Van a experimentar Una sensación Muy fuerte Que fuerte CR7 Es tremenda belleza Papasote Es fanático De Cristiano Ronaldo ¿Eh? Fanático Refermiza CR7 Es tremenda belleza Papasote Papasote Tremenda belleza Papasote ¿Cómo me sentiría yo Cuando saliera De ese Culazo? Me sentiría como Un gran artista Que acaba de firmar Una tremenda Nalga Ay Dios ¿Qué hace por ver De estado muy Muy ausente O Serga tu Obligación Y todo eso Ah ok Y bueno Gente Yo No no puedo más No sé si ha sido Corto O pausé Quedó muy largo Pero No Ya Ya suficiente Higa TPH Y evolucirse Por hoy Ok Lo dejaremos Hasta acá Dejaré el vídeo Original De la cola Abajo En la descripción Y Bueno Creo que Eso es todo Por hoy Pero la verdad Estuvo bastante bueno Medio loco Y un poco Perturbador Pero Estuvo bastante bueno Y Bueno Gente Creo que Eso ha sido Todo por hoy Soy José Ultimate Nos vemos En la próxima Bye chaval Adiós Bye 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 Acrediré She's B Si S Gracias por ver el video.